David De Gea ha fichado por el Manchester United. Tras llegar a un acuerdo, el reciente campeón de Europa Sub-21 ha aceptado la oferta para firmar por cinco temporadas. Parece que son buenas noticias para el deportista, pero ¿cómo se habrá tomado esta noticia su novia, la cantante Durne? De Gea y Edurne llevan juntos desde las pasadas navidades cuando grabaron un villancico solitario juntos y ya se han convertido en una de las parejas más estables del panorama social. ¿Cómo van a afrontar la distancia? Esta es la incógnita que tenemos después de conocer el fichaje del futbolista. ¿Será el amor suficientemente fuerte para aguantar la distancia? ¿Se mudará la cantante con el jugador? Todas estas preguntas irán resolviéndose a medida que pasan los meses. La pareja está apurando sus últimos días juntos e incluso realizaron una escapada de Islay-Lambarix para divertirse y seguro olvidarse de la presión. Desde que Durne pasara por Operación Triunfo, la carrera de la cantante ha despegado de forma notable. En su disco Nueva Piel, Durne dio un giro al Dance Pop y se atrevió con el inglés. Seguro que ahora la cantante no tiene problemas para relacionarse con los nuevos compañeros de su chico. Esperemos que triunfe el amor. ¡Gracias!